Antes de comenzar solamente quiero decirles, aunque este video funciona bastante bien como un video en solitario, perfectamente podría haber una segunda parte, así que si quieres una segunda parte, deja tu like. Cuando lleguemos a 1000 likes, la tendrán. Sin más que decir, comencemos. Ya les he hablado anteriormente de los Jinns, son seres sumamente interesantes. Y estos seres fantásticos aparecen desde la antigüedad en varias culturas distintas, como son la antigua Mesopotamia, el Imperio Romano, e incluso aparecen ciertas partes del Islam. Pero bueno, los genios en las tradiciones más antiguas eran los espíritus de los pueblos desaparecidos, que actuaban de noche y se escondían al despuntar el día. Según otras fuentes, son seres mágicos que viven en los planos elementales de aire, fuego, tierra y agua. Los podemos encontrar frecuentemente en el plano material primario, aunque pueden viajar además a cualquier plano elemental y astral. Cuando se encuentran en el plano material primario, suele ser por invocación de algún hechicero o sacerdote, pero de cualquier forma, ya como seres creados por Dios, para el mundo musulmán al menos, o como seres mitológicos elementales de la naturaleza, al igual que los duendes, según otras culturas, todas coinciden que pueden, según su talante, atacar o ayudar al ser humano de forma invisible o de formas cambiantes. Pueden ser animales o mujeres hermosas que seducen a los hombres para quitarles energía. Similares a los sucubos, pueden ocasionar la locura, atravesar paredes y seres vivos, desplazarse a grandes velocidades, convertirse en seres humanos y suplantar a familiares y conocidos. En muchas culturas, por ejemplo la árabe sin ir más lejos, es posible dominarlos mediante un objeto para convertirlos en un... Es que no quiero decir la palabra. Un trabajador no remunerado sin ningún tipo de comodidades, supongo. Los genios en la cultura mesopotámica están asociados al ámbito divino, aunque no pueden considerarse dioses realmente, sino principalmente guardianes o seres tutelares de lugares donde los hombres no debían tener acceso. Los genios aparecen en una posición intermedia entre el mundo de los dioses y el terrenal, posicionándose en la escala inferior del panteón sumerio. Sus acciones siempre son bondadosas y se suelen asociar a circunstancias protectoras. Los genios, para el mundo árabe, del árabe justamente, es un ser fantástico de la mitología semítica. En ocasiones, en vez de genio, se usa el término árabe, usualmente transcrito como jinn. Son criaturas fantásticas de la mitología semítica. Su carácter es amoral, es irreverente. Pueden ser bromistas y embaucadores, pero no siempre son dañinos para el ser humano. Esta creencia se mantiene hasta nuestros días. Los genios, por lo general, son invisibles, aunque por momentos pueden adoptar diferentes formas, que pueden ser antropomorfas, pueden ser de plantas o pueden ser de animales, y tienen la capacidad de influenciar espiritual y mentalmente al ser humano a través de una especie de posesión psíquica, pero no necesariamente utilizan estos poderes. El islam incorporó parcialmente la antigua creencia en los genios, y de este modo son hoy personajes presentes en las tradiciones de todos los pueblos del área islámica. Es prácticamente seguro. Sin embargo, que esos genios no responden únicamente a los genios semíticos originales, ya que la extensión del mensaje del Corán impuso un mismo nombre a muchas manifestaciones distintas propias de los países islamizados. Así, en lugares donde el mazdeísmo hizo meya antes que el islam, los genios son protagonistas de diversas prácticas mágicas, alejadas de la ortodoxia sunni. Para los tuareg, son tentadores del desierto y ladrones nocturnos, así como para los musulmanes de la India pueden ser molestos invasores del hogar que deben ser expulsados usando ciertas suras del Corán, en una ceremonia no muy distinta a la del exorcismo católico. Esto se pensaba que sucedía cuando una serpiente entraba a la casa de alguien, se consideraba que era un yin y por tanto debían expulsarlo en el nombre de Alá. El islam considera a los genios seres creados de fuego sin humo, dotados como el ser humano, de libre albedrío, y que pueden obedecer a Dios o bien a Iblis, el demonio, a quien a veces se describe como tal, es decir, como un ángel caído y a veces considerado un yin. Los genios son, pues, la tercera clase de seres creada por Dios, junto a los hombres y los ángeles. La creencia en esta tercera raza marca una diferencia respecto a las otras dos religiones monoteístas como el cristianismo y el judaísmo. Los genios, a diferencia de los ángeles, comparten el mundo físico con los seres humanos y son tangibles, aunque sean invisibles o adopten formas diversas. Los genios y los humanos pueden casarse y procrear. Por esta razón, la jurisprudencia medieval llegó a regular las condiciones relativas al matrimonio, descendencia y herencia entre genios y humanos. Fueron muchos los pensadores musulmanes medievales que dudaron de la existencia de los genios, no así de la de los ángeles, o directamente la negaron como Avicenna al-Farabi o Ibn Haddun. En la mitología romana, los genios eran espíritus protectores, análogos a los ángeles guardianes, invocados por la iglesia de Roma. La creencia en estos espíritus se dio tanto en Roma como en Grecia, donde fueron llamados por otro nombre que era Daimones, y parece que se creyó en ellos desde los tiempos más antiguos. Los genios romanos son confundidos frecuentemente con los manes, lares y penates, teniendo de hecho una característica común, la de proteger a los mortales. En lo referente a su analogía con la iglesia de Roma, al igual que para los cristianos, todos nacen con un ángel guardián o protector, para los romanos todos nacían con un genio que bien podía ser amistoso hacia una persona, o también podía ser hostil hacia otra, o bien se podía manifestar a la misma persona, de formas diferentes en momentos diferentes, es decir, a veces como un genio malo y a veces como un genio bueno. Siguiendo estas analogías con la iglesia de Roma, todos los humanos nacían con dos genios, el del bien y el del mal, y que en nuestra muerte por su influencia ascendemos a un estado de existencia más elevado, o bien somos condenados a uno inferior, lo que posteriormente para la iglesia de Roma sería el cielo y el infierno. Ahora vamos a clasificar a los jinns, hay varios, la verdad, y estaría bien que queden claros quienes son cada uno. Por si decides invocarlos o algo por el estilo, realmente usamos el nombre de genio para encapsular a muchos tipos de genios, como el jin, el ifrit, el dao o el marit. Vamos a hablar de ellos y veamos que los diferencia. El jinns es el genio del plano elemental del aire. Puede formar torbellinos de aire con los que ataca a sus enemigos. Su agilidad en el vuelo les hace casi incapturables. Son de carácter amigable, aunque pueden llegar a ser bastante despectivos con los seres que a diferencia de ellos necesitan alas para volar. Su magia les permite crear comida y bebida, crear objetos de madera o de metal, crear ilusiones y hacerse invisibles o adoptar una forma gaseosa. Los jinns, nobles, son un tipo de genio que conceden tres deseos, y una vez concedidos, quedan libres de servir a su invocador. Podemos apreciar una vez más la referencia a los cuentos en los que abundan estos personajes, como Aladino que forma parte de las Mil y Una Noches, posteriormente adaptado por Disney. Pero ese no es el único tipo de genio que existe. Los Ifrit son los genios del plano elemental del fuego, y están hechos de basalto, bronce y llamas. Si un Ifrit es capturado o invocado, debe servir durante mil, un días, o hasta conceder tres deseos. Curiosamente, son las mismas noches que tenía Sherezade para entretener al califa. Su magia les permite transformarse en forma gaseosa, polimorfizarse, que es adoptar múltiples formas, crear muros de fuego, producir llamas y otros efectos pirotécnicos, y habitan en la llamada Ciudad de Bronce, que es una enorme ciudadela flotante donde vive el gran sultán que gobierna a los Ifrit. Los Dao son los genios del plano elemental de tierra. Son malvados y de inteligencia media. Les gusta presentarse en el plano material primario, que sería el nuestro realmente, para hacer el mal. Su magia les permite hacerse invisibles, adoptar forma gaseosa, crear una fuerza espectral, crear muros de piedra y desorientar a sus víctimas. Estos genios habitan en un gran laberinto subterráneo, en el centro del cual vive el Khan, que es el Dao elegido para gobernar. Entre los enemigos de los Dao, se encuentran otros genios como los Jinns. Los Ifrit negocian frecuentemente con los Dao, y por ese motivo, ambos tipos de genios se toleran mutuamente. Los Marits son los genios del plano elemental del agua, y son también los guerreros más poderosos que existen, al menos entre las categorías que hemos visto el día de hoy. Son seres muy soberbios, egoístas e individualistas. Rara vez se muestran en nuestro plano, y son genios que no suelen acatar órdenes. Por este motivo, no suelen ser invocados para servir. Pueden comunicarse con cualquier ente o criatura de cualquier plano, mediante telepatía. Su control sobre su elemento, el agua, es espectacular. Pueden subir y bajar las aguas a voluntad, crear enormes muros de agua contenida, transformarse en agua, crear agua de la nada, y transformar el aire en agua.